Que tristeza recordar, lo bueno que ahora es pasado De nada sirve llorar, mejor fumar y esperar Te extraño, un día dijiste adiós y me sentí abandonada Quizás vos tengas razón, quizás yo tenga razón Te extraño Inútil es recordar, los buenos tiempos pasados Si hoy ahora me odias y aunque me hagas muy mal Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño